Vender un piso o casa hoy en día no es fácil. Eso lo sabe Manuel que intenta vender su piso. Lo que peor lleva es tener que pagar para publicar anuncios y luego buscar una inmobiliaria para gestionar la venta. Por eso Manuel no ha dudado en contactar con twimper.com, el portal inmobiliario por un euro. ¿Cómo funciona? Twimper publica el piso de Manuel igual que hace en otros portales. Pero Twimper no solo publica su piso. También gestionan las escrituras, certificados, financiación hipotecaria, tramitaciones. Twimper gestiona el 100% de la venta por solo un euro al día, unos servicios valorados en miles de euros. O sea, si Manuel vende su casa en 60 días, Twimper le cobra 60 euros. Si son 120 días, 120 euros, etc. Contacta con nosotros. Twimper, el portal inmobiliario por un euro. Yo puedo creer�ro. No, yo no escين con más. Monsieur, ayudaros. Yo kilowV mi parece que es la venta. es una venta. es una venta.